Hoy 7 de noviembre celebramos la memoria de los santos Jacinto Castañeda y Vicente Lien. Nació en Jativa en 1743, ingresó al convento dominico de su ciudad natal en la orden de predicadores, se formó en las ciencias sagradas y fue ordenado sacerdote. La ilusión de su vida era ser destinado a tierras de misión, evangelizar y derramar la sangre en testimonio de su fe en Cristo. Más tarde, Fray Jacinto fue enviado a evangelizar a Filipinas y China. Las persecuciones de los cristianos estaban en su apogeo, así que fue denunciado al tratar de huir se escondió hasta ser descubierto y conducido a la cárcel donde se encontró con el presbítero Vicente Lien. Luego de salir de la cárcel, unidos continuaron su misión hasta ser apresados y enjaulados nuevamente. Jacinto fue condenado a muerte y Vicente expresó, Si él es el maestro de la religión, también yo lo soy. Lo que procede es que si lo condenan a ser degollado, lo mismo hagan conmigo. Los dos dominicos fueron condenados a ser degollados, siendo decapitados el 7 de noviembre de 1773. San Juan Pablo II los canonizó en 1988. Oremos. Dios, tú que en medio de tu pueblo llamas a hombres y mujeres a colaborar contigo en la propagación de tu reino, ayúdanos para que por intercesión de los santos Jacinto y Vicente, quienes entregaron su vida para que otros tuvieran vida en la fe, podamos también ser contados entre los que dan la vida por sus amigos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.